Arca Continental y Fundación Coca-Cola, en coordinación con el municipio de Santiago, entregaron un lavamanos ahorrador y cuatro sistemas de captación pluvial, más como parte de las iniciativas Escuela de Lluvia y Manos al Agua, con los que se captarán más de 900 mil litros de agua pluvial al año para ser utilizados en beneficio de más de mil alumnos, maestros y personal administrativo. El presidente municipal de Santiago, David de la Peña Marroquín, Enrique Pérez Barba, director de Arca Continental México, y Carla Barrientos, gerente de programas sociales de Fundación Coca-Cola, hicieron la entrega de los equipos en la prepa 20 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta iniciativa permite a las escuelas solventar de manera sustentable su acceso al agua a través de la captación pluvial y una educación participativa enfocada en el cuidado del agua.